¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys A ver si acabamos el evento de Block Dash ilimitado y empezamos el de Anything is Possible Así que, ¡vamos a empezar! Venga va, yo creo que con... Uff, yo creo que sí, eh, que con una... Que con una ya acabamos el evento A ver si es verdad Y podemos acabar este evento y empezar el... el... el otro evento Que si no se nos van a... se nos van a juntar y no vamos a poder acabar ninguno Bueno, se han caído ya cuatro Cuatro ya, tío Vale, aunque en la primera ronda se suelen caer mucho más rápido, eh En la primera ronda hay veces que se hubieran caído ya los 16 Bueno, se han caído seis, seis por ahora, siete Siete, vamos a seguir por aquí Buah, si vienen los pinchitos ya acabamos, eh Si vienen los pinchitos yo creo que acabamos ya Vale, por aquí nueve, diez, once, doce, catorce ¿Qué dices? ¿En serio? Cómo se ha liado la Cusa en nada, eh Quince y ya estaría Con esto acabamos con los 16, eh Vamos a... clasificados Oh, hemos estado demasiado cerca del láser, eh Ese tío nos ha empujado hacia el láser Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo Suscribíos y dadle a la campanita que así apoyáis un montón al canal Bueno, segunda ronda A ver si podemos llegar hasta la tercera Si llegamos hasta la tercera yo creo que nos acabamos el evento ya, eh Nos acabamos el evento y conseguiríamos las espadas Para hacer más tiradas Espadas de poder, creo que se llamaban, ¿no? Creo que sí, espadas de poder Ahora veremos si las conseguimos Empezamos el nuevo evento Y también vamos a hacer alguna tirada A ver si conseguimos ya la primera skin De este nuevo Stumble Pass Vale, vamos por aquí No se ha caído aún nadie Aún no se ha caído nadie Pasamos por aquí Cuidado con... Vale, el Mimo está tirando cosas El Mimo está tirando cosas Así que vamos a tener que llevar cuidado con él Nos pegan... Bueno, bueno, bueno Pero no nos caemos Mira, mira, mira El Mimo El Mimo le ha tirado a este casi Casi lo revienta, eh Casi ¿Qué dices? Tira, 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 tira No llegamos ni de coña Buah Creo que vamos a tener que hacer otra partida, eh Con esta no nos da ¿Qué va con esto? ¡Buah! Pues hemos estado a punto, eh A punto Yo creo que me tiro ya directamente Bueno, yo es que ya no sé si... Ni si tirarme directamente Porque ya conseguiríamos... Conseguiríamos las espadas Bueno, vamos a pasar la primera ronda Que esta siempre es rápida A ver si podemos pasar... Mira, ese Se ha caído Se ha caído ese Se ha tirado Siete A ver si pasamos la primera ronda Y luego... ¿Para qué perder tiempo? Yo creo que en la segunda ronda Nos tiramos Y conseguimos ya las espadas Y pasamos al siguiente evento Se caen diez Vale Once A ver si se caen ya los dieciséis Bueno, si vienen unos pinchitos Acabaríamos ya, eh Mira, mira ese Mira ese Vale, pues nosotros hacemos el robot No, tío Nos han jodido Tío, 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 tío Venga, vamos a... Vamos a dejar de hacer... Vamos a dejar de hacer el tonto Que si no aún... Mira, con los pinchitos Yo creo que ya estaría, eh Yo creo que se caen ya los dieciséis Encima dos veces el pinchito Se caen ya, eh Yo creo que pasamos ya A la segunda ronda Vale, sí Pasamos a la segunda ronda Y nos vamos a tirar En la segunda ronda, eh Porque ya hemos conseguido... Yo creo que ya hemos conseguido Las espadas de poder Vale, no vamos a esperarnos mucho La verdad Nos vamos a tirar Porque las espadas ya las tenemos conseguidas Miramos por aquí Salto Vamos a hacer el tonto Pero extremo Bueno, mira, ya está Nos hemos caído Haciendo el payaso Salimos Recogemos recompensa Y recogemos las espadas Por aquí están 80 espadas Y completamos el block dash ilimitado Así que vamos a probar este A ver qué es Vale, las tres rondas son aleatorias Vamos a probar Bueno, empezamos con Space Race Primera ronda Y a ver dónde... Vale, vamos a poner bien la cámara Seguimos por aquí Vamos por aquí Por aquí Vale, vale, vale A ver si podemos llegar De los... ¡No, tío! De los 16 primeros Estaba diciendo A ver si podemos llegar De los 16 primeros Ya la hemos liado ahí Bueno, como es de los 16 primeros Aún... Aún puede que lleguemos, eh Aunque la liemos un poco Puede que lleguemos Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí ¿Han llegado ahí a alguien? No ha llegado nadie, eh Vale, a ver si llegamos hasta aquí ¿Llegamos? Sí, llegamos, ¿no? ¿Llegamos? Llegamos al otro También También Vale, 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 vale Tiramos, tiramos por aquí Por aquí No ha llegado nadie aún, eh No ha llegado nadie aún ¿Dónde está la meta? Mira ahí, final Final Y llegaríamos Llegaríamos Entramos Entramos ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Joder, tío Cada vez Me recuerdan más Las cosas A los dibujos, eh Estos también son de unos dibujos Bueno No son Pero me recuerda mucho Me recuerda mucho A ver si entra Que va, no entra, eh No entra Vamos a ver La segunda ronda ¿Qué nos aparece en la segunda ronda? ¡Buah! Laser Tracer para la segunda ronda Esta me gusta mucho, eh Esta pantalla me gusta mucho A ver, empezamos ¡Buah! Te pones aquí a hacer el robot Y la has liado ya, eh Y ya te mueres ¡Hostia! Cuidado con el alien, eh Cuidado con el alien Míralo Se ha caído Por dispararnos Creo que se ha caído, eh Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Mira Joder, por hacer el payaso Y mira que esta Que esta pantalla me gusta, eh Bueno, a ver si nos dan algo Sí que nos dan Porque es la primera, la verdad Vamos a ver el Stumble Pass Que nos dan ¡Uh! ¡Expresión! La expresión, pero bueno Tampoco Vale, vamos a ver Vamos a recoger alguna ruleta A ver, la ruleta de la suerte Cinco gemas Ya lo digo Antes de empezar ya te lo digo Cinco gemas A ver si me equivoco Ostras, pues sí que me equivoco, eh Me he equivocado Uno duplicado Vamos a tirar otra vez Bueno, nos ha tocado un skin Ahora sí que cinco gemas A ver si esta vez adivino Cinco gemas ¿Qué dices, tío? No estoy adivinando ninguna, eh Dos skins Pero las dos repetidas Vamos a pasar ya a lo que nos interesa Ruleta de espada de poder Venga, a ver si nos toca algo Que no sean de cincuenta Bueno, voy a ver Yo digo que de cincuenta A ver si me equivoco también Y me dan de más Wow, hubiera estado guapo, eh De doscientos Bueno, vamos a hacer otra tirada De ruleta de espada de poder Va, 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 va Nos va a tocar una de cincuenta A ver si nos toca una de sesenta Aunque sea O de setenta Que va, de cincuenta Bueno, cogemos, cogemos las espadas Y vamos a tirar A tirar alguna Ruleta de estratos Vamos a hacer seis tiradas Y a ver si nos toca alguna skin A ver si conseguimos alguna skin A ver aquí, legendario Siempre nos toca este estratos Bueno, en el vídeo anterior ¿Fue? O en el anterior No lo sé Nos toca solo ese Vale, a ver si nos toca alguna skin De estas más facilillas Para poder conseguirla Porque estas de noventa y cinco Están aún muy lejos, eh Vale, vale, vale Este Que son sesenta y cinco Beastman A ver si podemos conseguirlo Por aquí otra vez Beastman Solo son sesenta y cinco A ver si podemos conseguirlo Aunque está difícil, eh Está difícil esta Esta ruleta A ver, épico otra vez Buah, pero es que hasta sesenta y cinco Aún nos queda también, eh Nos queda bastante Vamos a salir de aquí Vamos a darle otra vez Al evento Anything is possible Vale, nos toca super slide Primera ronda A ver si podemos pasar Los primeros Bueno Esto es lo que más cuesta Por lo menos a mí Si pasas esto Ya está bien No, tío Pues nada Nos caemos Vamos a intentar pasar otra vez Vale, vale Ahora sí Ahora sí Bueno Lo bueno es que es la primera ronda Así que Tenemos que entrar de los dieciséis primeros Así que no está No está toda la gente A full Vamos a pasar por aquí Saltamos Por aquí había algún Algún Prodip Es que siempre hay Siempre hay Lo que pasa es que Pues yo ya no me acuerdo Hace tanto tiempo Que no jugamos a partidas normales Vale Vamos a pasar por aquí Por aquí Por... No, tío Si no hubiera saltado Vale Por aquí Esquivamos ¿En serio, tío? Vamos a llegar El número tres ¿Qué dices? Pues vaya Bueno Los dieciséis primero ¡Ey! Esa skin Esa skin ¿Qué era? ¿Cuál era? Ah, mira Era de un aficionado ¿No? Una aficionada Al fútbol o algo Vale, vale Esta hemos jugado poco ¿Eh? Abduction A esta hemos jugado poco Segunda ronda Vamos a ver ¿Qué tal? A ver si nos abducen por aquí ¿Esto es bueno o malo? Uf, creo que malo, ¿eh? Creo que hemos perdido tiempo ¿Llegamos? Por aquí A ver si también Vale, vale Esa sí que nos ha Esa nos ha mejorado Esa abducción Esta también Esta también Peligro Por aquí Cuidado Cuidado Vale, bien Bien, bien Vamos por aquí Por el láser Esquivamos los láseres A ver si entramos No, tío Vale, nos esperamos Porque Vamos a esperar No, tío No, tío, tío, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero por qué nos subimos? A ver si nos abducen Y ya está Joder, tío ¿Qué pasa? Que nos tienen que abducir Y tirar para allá ¿Qué dices? Vaya Vaya mierda La verdad Ya ha entrado el primero No, no, tío Tío, tío, tío ¿Qué estás haciendo? Vale, no la entiendo mucho Aún esta pantalla Pero por qué no Pasamos por arriba ¿Por qué no se pasa por arriba? Pero, pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no pasamos por arriba? Ahora Vale, tío Pero no vamos a entrar, eh No vamos a entrar Justo va a entrar ese Joder Bueno, vale Por lo menos ya sabemos Cómo va la pantalla Es que no Como que no saltaba Por encima de eso, ¿no? Ya no sé si es que Hacía el doble salto O que no se puede saltar Por encima Vale, salimos Recogemos recompensa Vale Recogemos recompensa 35 espadas Vamos a jugar otra Ya estamos por el Por el 3 Bueno No está mal Vamos a jugar otra Y luego tiraremos otra vez La ruleta Bueno Este Este nivel A mí me gusta Me gusta bastante, eh Pero que me guste No significa que Vayamos a pasarlo Porque No sé por qué Últimamente me cuesta mucho Vamos por aquí Por aquí Es que está muy guapo Este, eh A mí me gusta mucho Vamos a pasar por aquí Cuidado Vale, 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 vale Uf, casi Casi Nos comemos la pelota Pero Directo Vale, vale, vale No, tío No, tío Buah, buah, buah A ver si pasamos por al lado O qué hacemos Ya no sé qué hacer Vale, vamos a pasar por aquí Por aquí Pasamos Y ya pasaríamos a Al final Casi Vale, llegamos No No Buah, casi Vale, pues nos quedamos aquí también Como todos O yo que sé Por qué Por qué se quedan aquí esperando Este ha entrado ya, eh Creo yo Este no Buah, clasificados Nos ha empujado Y Entramos A ver qué skins hay por aquí Esta Esta es la que Esta nos la dan Con la ruleta Porque siempre nos salen las mismas Vale, el mimo El tiburón Un unicornio Vale ¿Qué más hay? Este aún sigue aquí Sin entrar ¿Qué dices? A ver nosotros ¿Dónde estamos? ¿No estamos? Tío No me veo No sé por qué No sé Bueno, vale Vamos a pasar a la Segunda ronda Dios No, esta sí que no me gusta Esta sí que no me gusta Vamos a ver Si podemos aguantar Se tienen que caer Siete ¿Por qué siete? En vez de ocho Normalmente son ocho ¿No? En la segunda ronda Vamos por aquí Por aquí Ya se han caído Dos Mira, ese se va a ca... Uh No se ha caído Vamos a ir nosotros Por aquí Saltamos Y pasamos al siguiente ¡No, no! ¿Qué dices? Pues nada Nos quedamos aquí Segunda ronda Reclamamos Las espadas estas Cuarenta Cuarenta No está nada mal Nos quedamos en el cuatro No está mal No está mal Vale, vamos a hacer aquí Alguna tirada más De ruleta de espada De poder Venga, va A ver si nos dan Alguna espada Bueno, alguna nos van a dar Pero a ver si nos dan Más de cincuenta Venga, la de setenta Que va Y ya no podemos más Pues nada Vamos a hacer una tirada De estas A ver si nos toca Alguna skin Veo difícil Veo difícil que nos toque Una Para ahora Bueno Ahí está Son sesenta Solo Pero no No sé No sé Vamos consiguiendo Vamos consiguiendo Partes Poco a poco Y bueno En este vídeo No vamos a conseguir Ninguna Creo yo No vamos a conseguir Ninguna Vamos Vamos recogiendo Partes Y Dentro de poco Si que nos tocará Dentro de poco Si que ganaremos Alguna Aunque no sé Si en este vídeo A lo mejor Si A lo mejor Vale Legendaria Esta Buah Esa está guapa La de Beastman También me gusta No sé a vosotros Si os gusta O que Venga Vamos a hacer Una última tirada A ver si podemos conseguir Las 45 espadas Estas Buah Venga Esta pantalla Que me gusta bastante Con la primera ronda A ver si podemos llegar Venga Seguimos por aquí Vamos por aquí Bien Saltamos No tío No tío No tío Bueno pues nada Empezamos de cero A ver si Vale Pero No sé No sé que está pasando ahora Vale Pasamos Pasamos Ahora si Pasamos por aquí Pasamos por aquí Llegamos Vale 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 No tío No llegamos Ahora pasamos por aquí Pasamos por aquí Pasamos por aquí Llegamos Pasamos a la Bueno A la fase final Digamos De esta ronda Vamos a estar por aquí Por aquí Llegamos Llegamos Bueno Y entramos otra vez Segundos Segundos Y nos hemos caído Antes y todo Este ha entrado No 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 ha entrado Vale Ya somos tres Buah Como puede ser que hayamos tres Si aquí está llenísimo Esos tíos se están esperando Esos se están esperando Ey El hombre de hojalata Era ese No lo sé A verlo Tiburón Un explorador Un ninja ¿Dónde está? El de hojalata ¿Habrá llegado ya? A lo mejor ha llegado No Míralo Míralo Qué guapo Está muy guapo El hombre de hojalata Está saliendo últimamente Todo de películas ¿O qué? Venga tíos Que lleguen ya ¿No? Ya ha pasado bastante tiempo Como para que lleguen todos Venga 14 Y 15 Y el último Por ahí va 16 Ahora sí Pasamos a la segunda ronda A ver qué nos toca En la segunda ronda La barrage Bueno En esta le tengo un amor-odio Está guapa Pero nunca ganamos Está guapa Pero nunca ganamos Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí A ver si podemos llegar Vale Cuidado aquí Siempre nos quemamos No tío No me empujéis Vale Vamos por aquí Esperamos Otra vez Pasamos Pasamos Bien 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 ¿Y si pasamos por aquí? No 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 Vale Bueno Da igual Me espero No nos quemamos Vale Lo esquivamos Los pinchitos A ver si aquí podemos No, no, no Espérate Espérate Ahora que baja la lava Vale Ya pasamos Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver si Llegamos Vale Cuidado No tío Vale, vale No nos caemos No nos caemos No nos caemos Eh, eh, eh Había saltado Bueno, vale Vamos por aquí No, 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 no Tío 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 No Joder Ahora que le había pasado Bueno, vamos por aquí Vamos por aquí Porque lo otro no nos está dando suerte Pasamos por aquí Por aquí Cuatro han entrado ya, eh ¿Llegamos? Sí No, no, no Ahora sí que no Bueno, cuidado Que nos han pegado Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Sí que llegamos No, tío El ninja este nos las ¿Qué dices? Ah, había entrado ya A lo mejor Bueno, entramos los últimos Pero entramos Así que vamos a pasar A la última ronda Y a ver qué tal La última ronda ¿Qué nos toca? Ah Ice Haze Vale, vale, vale A ver qué tal con esta ronda Uf A ver ¿Qué tal? Es que Llegar el primero Cuidado, eh Cuidado con llegar el primero Cuesta, eh Mira, este Cómo nos ha adelantado No, 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 no Tío La bola de nieve esta Íbamos Íbamos primero Si nos vamos a quedar últimos Íbamos primero Si nos íbamos a quedar Y nos vamos a quedar último Tío ¿No se puede liar más? ¿O qué? ¿No se puede liar más? Creo que no, eh Qué animación más guapa tiene este, ¿no? Vale, vamos a ver Vamos a salir A reclamar las espadas Que yo creo que sí que nos da para espadas Sí, nos da, nos da 45 más Vamos a hacer alguna tirada Bueno, no podemos recoger más Vamos a hacer esta ruleta de la suerte A ver si nos toca A ver si nos tocan las 5 gemas Como siempre Bueno, antes no nos han salido Las 5 gemas, eh Vale, a ver si nos toca Eh, 15 No está mal, eh Nos están saliendo Mejores cosas últimamente Y por aquí En la ruleta de estratos Nos Nos vamos a gastar Todas las gemas Uf, casi Casi 4 tiradas Vale Vamos a hacer 3 Que es lo máximo Que podemos hacer A ver si nos toca algo Épico No, no lo vamos a conseguir, eh No vamos a conseguir nada Nos gastamos todas las gemas Pero no conseguimos nada Aunque lo dejamos a puntito Para la siguiente Para el siguiente vídeo, eh En el siguiente vídeo A lo mejor sí que conseguimos algo Legendario Aquí Épico Épico Vale No está nada mal, eh Nos quedamos A 42 Y a 35 Una de estas dos A lo mejor en el siguiente vídeo Lo conseguimos Así que Nos quedamos ya Sin espadas Y vamos a ir dejando Este vídeo por aquí Si este vídeo te ha gustado No olvides suscribirte Darle like Dejarte un comentario O lo que se te ocurra Nos vemos